Don Pepe y Don Pancho Adiós Don Francisco Adiós Don José Pasó por mi casa Por ahí pasé Vio usted a mi vieja Con ella gocé Pues chingue a su madre Pues chinguele a usted Hay que bailarle carnal, hay que bailarle Pero con la descendencia carnal Se invitan un trago, se van a tomar Con tres pajuelas, solo está por cantar Cantaron las palmas, cantaron el rey Y se despidieron cual debe de ser Adiós Don Francisco Adiós Don José Pasó por mi casa Por ahí pasé Vio usted a mi vieja Pues chinguele a su madre Pues chinguele a usted Ya medios borrachos les da por pelear Se mientan las madres, se insultan de más Los dos van al bote, se dejan de ver Y se despidieron cual debe de ser Adiós Don Francisco Adiós Don José Pasó por mi casa Por ahí pasé Vio usted a mi vieja Con ella gocé Pues chingue a su madre Pues chinguele a usted Aquí nomás, puros viejones Y luego la descendencia te oiga